Buenos días a todos, mi nombre es Aleric y el día de hoy estamos acá en Punta de Palma haciendo una limpieza de playas. Es realmente triste ver lo que tenemos aquí atrás. Tenemos un vertedero de basura y así como este vertedero de basura hemos visto muchos otros vertederos en muchas partes de aquí de Guatemala. Ver estas botellas de plástico, ver estos vasos de Duroport o ver estas bolsas de agua pura que están aquí tiradas es realmente triste. El día de hoy gracias a Roover Foundation a través de un proyecto con los maestros de aquí de Izabal estamos haciendo una limpieza de playas para concientizar a la población y para reducir este impacto que estamos teniendo. Es preocupante ver tanta basura y todavía pensar de que de tantas campañas que se ha realizado y tanta concientización que se ha realizado la gente aún deja su basura. Ver que no tenemos conciencia. Me da tristeza ver las condiciones que hay aquí en cuanto al manejo de desechos. Me da tristeza la verdad ver como tenemos acá atrás y así no solo en este lugar sino en varios lugares de nuestro mundo. Ver que la sociedad día con día contamina el medio ambiente y no hace conciencia de lo mismo. Me da tristeza pero no solo debemos de quedarnos con esa tristeza sino que el poder lanzar algo y debemos de empezar cada uno de nosotros. Encontramos más que todo plástico, todo lo que fueron roscas de botellas, plástico ya deteriorado. ¡Suscríbete al canal! Al finalizar la actividad de playas limpias pues pudimos observar que la playa ya se mira en mejores condiciones y así mismo pueden llegar las personas ya a disfrutar de un descanso pero siempre y cuando tengan conciencia de colocar la basura en su ciudad. Las actividades son muy importantes porque son parte del accionar a las personas y ciudadanos que realizamos. Yo creo que eso es un deber muy propio de cada uno de nosotros para poder contribuir y no usar de forma desmedida. La basura es tratar la manera de que llegarles al corazón va a y que también ellos sepan de que la tierra es como un corazón que realmente si no le damos un buen bombeo directamente no podemos tratar la manera de que nuestro corazón esté bien si no le damos una buena limpieza. La manera de manejar un poco más la limpieza y educar a nuestros hijos tanto como a nuestros alumnos. En su espacio, su metro cuadrado, les digo de donde ustedes anden por favor, encarguémonos de... Pedirle a las personas de que colaboremos un poquito y que evitemos el uso, el mal uso del plástico porque el plástico termina en las playas y se termina contaminando el agua. Incluso hemos tratado la manera de que las señoras que llevan la venta a la escuela lleven menos duropor, menos plástico. A las niñas les damos una alimentación, ellas llevan su plato de su casa y llevan su vaso y luego al terminar su refacción lo llevan, lo lavan y ese mismo plato pues al otro día lo vuelven a utilizar. Pensar como lo hicieron nuestros ancestros. Pensar en alegarnos algo en donde pudiéramos vivir y pudiéramos convivir. Y que pudiéramos nosotros como un legado nuevo ir frenando el nivel de contaminación que están... Es increíble ver la cantidad de basura que hay. No hay un solo lugar en el que uno camine donde no vea ni una sola basura. Entonces es triste ver eso, pero es bonito ver como estas personas a través de este tipo de proyectos pues se involucran un poco más, empiezan a tomar acciones de conservación y pues se ve la motivación de estos maestros por querer hacer cambios y poder hacerlo con sus estudiantes y poder llevar este tipo de acciones a sus escuelas que al final de cuentas es lo que nosotros queremos hacer. Y pues a las personas que nos están viendo, invitarlos a reducir su consumo de plástico. Quizás no todo el plástico porque al final de cuentas nuestro mundo está hecho de plástico ya. El celular con el que están grabando este video es plástico. La computadora donde ustedes están viendo esto es plástico. Pero deshagámonos del plástico desechable. El plástico que solo lo usamos una vez y lo tiramos. Las botellas plásticas, los platos desechables, los cubiertos, las paquillas. Estos son los tipos de productos que nosotros tenemos que evitar, que tenemos que dejar de usar. Y realmente no son necesarios. Si lo pensamos así, una paquilla, la usamos 3 minutos, la tiramos, se quedan en el ambiente 100 años, una botella plástica unos 10 minutos y se quedan en el ambiente unos 400 años. Entonces realmente tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que le estamos haciendo al mundo. El mundo tiene tanto que darnos a nosotros porque nosotros no da ni un poco a él. Entonces creo que esas son las acciones que yo los invito a tomar y a que hagan con la gente. Comuniquen el mensaje. Compartan.